Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Tenerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía que en tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío, de mi amor te acordarás Y entonces comprenderás cuánto falta tiempo y llorarás Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía que en tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío, de mi amor te acordarás Y entonces comprenderás cuánto falta tiempo y llorarás Mañana que ya no esté 전 al viento y alertarás Ya no estoy dentro de ti